como con lima no estaba explícame qué fue lo que te pasó ahí es un atraco en la comparación en la circunvalación a qué hora fue esto que te quitaron los delincuentes en ese momento que te dicen ellos tienen los trabajadores sí primero me dijeron el cachazo y luego me dijeron que me apiara el motor desde que se te acercaron te dieron un cachazo y no veo porque cuál es el número tuyo en qué sitio de la circunvalación fue esto después saliendo después de la otra banda que tú salas solitario eso encapuchado en ellos entre motores porque el motor y tuyo con la marca y cuánto cuesta me salen 115 es un tauro negro con aro dorado y un puesta placa dorado ok está bien en ese momento este paso por la mente que pensaste no me puedo poner de bruto ni hacer nada por el estilo de cuando viene a ver me mataron el motor solamente te quitaron sí está bien hermano pues muchas gracias y que me cuida la próxima vez ok gracias a ver ya que se ron y mano ok jonas tv show